Nos vamos a meter en el museo del K-Pop para que conozcan esta tendencia. Y acá, mira, por ejemplo, estaba viendo recién una chica que tiene un rulero acá en la cabeza. Ahora la perdí, pero que tenía un rulero puesto acá en la cabeza porque se usa mucho el rulero en la frente. Y es uno solo, o sea que es la moda... ¿Estás seguro que viste eso? Sí, sí, la acabo de ver por acá, pero se me perdió. Porque hay un montón ahora, no sé, se me fueron. O se sacó el rulero. Pero bueno, están todos y con esas cajitas verdes, que no sé bien qué significan, pero creo que tiene que ver con algo del grupo, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? Bueno, estoy mirándolo igual que vos. Pero se abre. ¿Cuál es el...? Ah, lo sacó... Ah, es light. Ah, tiene luces, claro. Están todos sacando fotos. Mirá las cámaras que tienen, aparte de una chica ya, una fanática, con una cámara así enorme, impresionante. Están todas las chicas ahí sacando fotos. Ahí está la foto de los chicos que van a cantar en un ratito. Mirá, acá están, estos son los que van a cantar acá. Estamos viviendo... El aplauso para Rocío Marengo. Todos acaban de relucir sus cajitas verdes, ¿eh? Parece que es como el emblema de este grupo. Bueno. Me ama, me ama, me ama, me hice conocida acá, me ama. Muchos fanáticos acá tuyos, es impresionante. Gracias por venir, gracias, gracias por venir. ¡Mira! ¡Mira! Divina, divina. Bueno, seguimos viajando y vamos a ver, nos vamos a ir a la casa del rey, acá cerca. Te aplauden, te aplauden, te aplauden. Mirá, miren lo bien que me queda, fanático. Ahí estamos todos gritando por mí. Maneja más, maneja más. ¡Maneja más! ¡Maneja más! ¡Maneja más! ¡Maneja más!